Bueno, amigas y amigos que visitan y les gusta ser parte de Rincón Catracho, bienvenidos y bienvenidas. En esta ocasión estamos en la segunda parte de aquí de Jardín Botánico Lancetilla, pero hoy también nos acompaña una nueva integrante de la familia Rincón Catracho. Bianca Caballero, bienvenida, ¿cómo está? Hola, Yeri, mucho gusto. Mi nombre es Bianca Caballero. El día de hoy vamos a estar aquí presentando la belleza natural de Honduras y solo lo pueden ver aquí en el Rincón Catracho. Así es, así que por eso nos venimos a estas pozas, ya que hay bastante calor, ¿verdad, Bianca? Entonces, para disfrutar un poquito el cuerpo, relajarnos, ¿qué más? A lo maravillosamente natural que tiene Lancetilla, ¿sí? Disfrutando la belleza teleña, la belleza hondureña. Y ustedes solo lo pueden ver aquí con nosotros. Acompáñennos. Así es, Enrico Catracho, así que pendientes y pónganse cómodos, porque esto, como digo, apenas comienza. Y nosotros ya disfrutando, bueno, más que todo, yo ya metí ahí el agua celada en posa del suspiro, Bianca. No se pudo contener. No me pude contener. El calor lo amerita. Y aparte que estamos en una zona muy natural, ¿verdad? Así es, estamos aquí disfrutando esta belleza. Es bueno venir, distraerse, aprovechando esos grandes calores que la verdad es que nos mantienen desesperados en la ciudad, Yeri. Y más que, como vuelvo y repito, el agua heladita, entonces está riquísimo. Yo ya hice mi primer chapuzón, a pesar que no puedo nadar, pero aquí está Bianca, que me va a salvar. ¿Usted puede nadar, va, Bianca? Bueno, no debería confiar mucho en mí, ¿verdad? Bueno, pero mi vida está en sus manos, literalmente. Lo que queremos hablar, Bianca, extra de cámaras, miramos un poquito de basura aquí alrededor, que la limpian, ¿verdad? Pero hacer el llamado a que no lo hagan. Así es, cuidar un poco más la flora y la fauna. O sea, nosotros que estamos aquí, tenemos la oportunidad de ver la belleza que tiene nuestro país, pero es simplemente y única nuestra responsabilidad. Cuidar todo el medio ambiente, cuidar la flora, la fauna, cuidar las bellezas naturales que tenemos. De nosotros depende de que esto se mantenga así, de bonito, de vivo. Y para eso, pues, si usted viene por acá, nada le cuesta traer su bolsita negra y depositar toda su basura ahí. Sí, crítica constructiva, más que todas las personas que van a venir o que vienen a este sector. Así es. Entonces, ¿bañamos, Bianca? Bañamos, disfrutemos. Acompáñenos ustedes. Bueno, Yeri, nosotros con esto nos despedimos, nos despedimos de esta belleza, de este maravilloso lugar que hoy ustedes pudieron conocer con nosotros. Sí, a través de Rincón Catracho. No hay palabras que describan exactamente todo lo bonito de este lugar, pero sin embargo, nosotros a través de las imágenes y nuestros comentarios queremos saberle llegar a usted qué es lo que se va a encontrar aquí. Cómo algunos padres de familia dejan abandonados a sus hijos y ahí queremos saber quién es el papá o la mamá, Bianca, de ese niño de rojo que está ahí para que lo venga a reclamar. Sí, y sean más responsables. No se olviden de sus hijos. Sí. Bueno, seguimos disfrutando de Rincón Catracho y a nuestros compañeros a ver qué les depara más allá de adelante. Así que no te despegues y seguí aquí con nosotros, Bianca. Nos vemos. Bueno, ¿qué tal amigos? Amigos, seguidores de Rincón Catracho, seguimos en el recorrido en lo que es el Jardín Botánico Lancetilla. Ahora nos encontramos en otra de las pozas que hay en este hermoso lugar, la poza El Lagarto Fátima. Así es, ya nos encontramos nosotros para disfrutar y más que todo mucho enseñarle, mostrarle a la población, a los amigos que nos siguen a través de nuestras redes sociales de Rincón Catracho que puedan venir aquí al Jardín Botánico Lancetilla ya que es el segundo jardín a nivel mundial, mucho, donde las personas pueden venir a disfrutar y contar con una naturaleza completamente agradable. Así como tú lo dices, uno de los pulmones de América Latina, considerado el segundo pulmón de América Latina, el Jardín Botánico Lancetilla, aquí en la ciudad de Tela, Atlántida, Honduras, Centroamérica. Y no solamente esposa, aquí hay senderismo, aquí hay flora, aquí hay fauna, aquí hay montaña, aquí hay diversidad de aves, diversidad de flores naturales que usted puede encontrar en este. Su pulmón de América Latina, Jardín Botánico Lancetilla y como decíamos al inicio, Fátima, nos encaminamos un recorrido hacia la poza, la poza El Lagarto. Vamos, vamos a ver entonces, a buscar, a ver si encontramos algún lagarto, Bucho. Lagartos, toninas. Y de todo un poco vamos a encontrar aquí entonces. Caimanes, lo que usted quiera. Vamos a disfrutar y sobre todo a tirarnos nuestro chiapuzón. Sí, es algo natural, algo seguro que usted puede venir y disfrutar, compartir en familia, acceso disponible para poder llegar a las diferentes pozas. Poza del suspiro, poza del maule y esta en la que nos encontramos, la poza El Lagarto. ¿Y dónde? En el Jardín Botánico Lancetilla, como decíamos, donde puede encontrar de todo lo que usted busque en estos tiempos de calor. Vemos que también hay personas disfrutando a esta hora, a través de Rincón Catracho, le mostramos, puede venir usted, disfrutar cualquier hora del día. Ahí en la caseta, cuando usted entra al Jardín Botánico Lancetilla, le pueden dar la información y hace usted venir a disfrutar en familia. Exactamente, hay guías también, porque si usted primeramente quiere hacer un tour, quiere hacer turismo nacional, turismo local, usted puede llegar y en la caseta está toda esa información. Y los guardias, los sentinelas, lo llevan a las diferentes pozas o a donde usted quiera ir en el momento profisio. Así es, yo ya estoy ansiosa mucho, así que nos vamos a poner nuestro traje de baño y luego. Vamos en traje de baño a disfrutar de una de las pozas ricas, agua fresca y natural. Gracias amigos de las redes sociales de Rincón Catracho, esta vez ya estamos disfrutando en la poza El Lagarto, donde estamos disfrutando aquí con nuestro compañero Bucho. Ya estamos listos para nadar, Bucho. Así mismo, Fátima, ¿qué tal amigos seguidores? Como decía Fátima, de nuestras diferentes redes sociales de lo que es Rincón Catracho, hemos hecho un recorrido a lo largo y ancho de lo que es este segundo pulmón de América Latina, lo que es el Jardín Botánico Lancetilla. Hoy estamos ya disfrutando de las frescas aguas de lo que es esta poza denominada la poza El Lagarto. Fátima, es fenomenal, una temperatura espectacular, un día radiante para poder disfrutar de estas cristalinas aguas. Así es, invitarle a nuestros seguidores ya de las diversas redes sociales que se vengan a la ciudad de Tela, visiten el Jardín Botánico Lancetilla, pueden buscar mucha información, también entrar al sendero. Pero aquí hay de todo un poco, aquí hay de todo un poco, todo lo que usted busque, sobre todo la naturaleza, la que usted puede venir a respirar aire puro. Y le invitamos a usted que se encuentra fuera de nuestra ciudad o fuera de nuestro país a que se venga y visite el segundo pulmón, como lo dijo nuestro compañero Bucho, de Centroamérica y del mundo entero. América Latina, Fátima, y aparte de eso, familias que ya están disfrutando, han llegado hasta este sector. Estamos a ver con quienes dialogamos aquí. Y grata sorpresa para el staff de Rincón Catracho, hemos llegado y nos hemos encontrado con un buen amigo, un amigo que ya día no compartíamos con él y hoy lo hemos encontrado en esta poza. Oscar, Oscar Ramírez, ¿cómo está? Bucho Cruz te saluda, disfrutando, mi hermano, de estas cálidas, de estas frescas, cristalinas aguas. Con el tiempo que no teníamos de encontrarnos y no venir a estos lugares tan bonitos que eran nosotros cuando éramos jóvenes, 30 años, 35 años atrás, bonito volverse a reencontrar uno con estas cosas bonitas, ver a un grupo de trabajadores como ustedes que andan luchando por sacar adelante nuestro país y enseñándole al mundo entero todas las delicias que tiene y la estructura de nuestro país. Específicamente, Oscar, disculpa que te tome la palabra, específicamente trascender al mundo de la belleza, la naturaleza, de lo que tiene nuestro país, nuestro amado Honduras. Personas como tú, que tiene muchos años radicando en la Gran Unión del Norte y llegar a la tierra que le vio nacer y disfrutar de este, de este paraíso natural, de este paraíso terrenal. En esta oportunidad, esta poza, la poza de lagarto aquí en el Jardín Botánico Lancetilla. Pues, ¿qué te puedo decir, Bucho? Para uno es un orgullo llegar a su país donde uno tiene su vida, su ombligo tirado aquí. No es lo mismo la vida de Estados Unidos como venir a nosotros aquí a radicarnos, a volver a reencontrarnos con la vida, disfrutar de todo esto. Que Estados Unidos es un país lindo, hermoso, que nos acobijó, pero esta es la vida linda, estos ríos, estas aguas dulces, cristalinas, que no las encontramos por allá, porque por el norte, en Norteamérica, todo es todo artificial. Todo artificial, con playas, sus ríos. Mira, mira nosotros aquí, qué lindo. Con ustedes, que se encuentran aquí, haciendo su trabajo y enseñándole al mundo lo que es Honduras. Cuando ya vivimos fuera de Honduras, cuando tenemos la oportunidad de radicar en esa América tan grande como lo es Norteamérica, Estados Unidos de Norteamérica, añoramos llegar a nuestra tierra, añoramos regresar a Honduras y qué bonito hacerlo en esta oportunidad. Tú lo haces con tu familia, han llegado en familia a disfrutar hoy este día. Sí, estamos aquí con la familia, con otros muchachos, sobrinos que son nacidos en el norte allá, pero ellos quieren disfrutar porque son hondureños. Y gente que somos de nuestro país, queremos ignorar nuestro país, donde nacimos y crecimos. Y ellos que son de otro país, míralos ahí. Vienen a disfrutar. Vienen a disfrutar aquí a nuestro país, que eso es lo más lindo, venir con ellos, a conocerlos y tratarlos, para que ellos miren las riquezas que tenemos aquí en este jardín botánico, que no es cualquier país que lo tiene en el mundo. Así mismo. Gracias por tu tiempo, Oscar. ¿Algún mensaje? Muchachos, vengan a nuestro país a disfrutar a estos ríos lindos y hermosos, que aquí los esperan estos lindos trabajadores de la comunicación. Un aplauso para ellos y que Dios los bendiga y que sigan luchando por engrandecer nuestro país, para que lo mire el extranjero. Gracias. Gracias, gracias, Oscar. Gracias, Oscar Ramírez. Fátima. Así es, gracias a nuestro amigo aquí, Oscar, ya que anda con toda su familia, sus amigos, disfrutando en este jardín botánico La Centilla, sobre todo, como él dijo, ya cuando estamos afuera, cuando extrañamos este tipo de cosas. Así mismo, las maravillas del mundo y de esas disfrutamos nosotros los peleños. De mi parte, nuestra compañera Fátima. Nosotros vamos al chapuzón. Seguimos y vamos a bañar a disfrutar para los espacios de Rincón Catracho. ¡Gracias! 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 Bueno, Yeri, nosotros continuamos haciendo nuestro recorrido. Aquí, en lo que es Nancetilla, en tela, y seguimos viendo la belleza natural. Y en esta ocasión, pues, estamos en Poza El Coronel. Vamos a verla de lo riquísimo también que es, porque ya hemos disfrutado de varias, Bianca. Así que, vénganse con nosotros y vamos a meternos en una de las últimas pozas que vamos a recorrer nosotros con las cámaras de Rincón Catracho. Valga la redundancia, Bianca. Primero las mujeres, así que les cedo el paso. ¡Gracias! ¡Qué caballerosas de ayer y hoy! ¡Gracias! ¡Siempre, siempre, siempre! Vamos a ver cómo está el agüita, si está heladito igual que allá. ¡Una belleza! ¡Una delicia! Como todas las que hemos estado hoy visitando, Yeri. ¡Verdad! De las que hemos estado disfrutando. Así es, y hablando de delicias, mira, Bucho, cómo la está pasando bien por allá y Fátima. Así que, compañeros, vénganse por aquí, acompáñennos, porque ya prácticamente estamos despidiendo este recorrido. Espero que ustedes también la hayan pasado súper bien como nosotros. Y bueno, ¿qué más, Fátima? Así es, la pasamos súper bien. Invitar, más que todo, Yeri, Bianca, Bucho, a las personas que nos ven de afuera. Que vengan, vengan a disfrutar de ese turismo que tenemos aquí en la ciudad de Tela. Ya que, como lo decimos anteriormente, Yeri, en videos, Tela no solo es playa. Mira qué riqueza la que tenemos aquí atrás. Así que, le invitamos a disfrutar mucho. Sí, compañeros, Yeri, Bianca, Fátima, amigos, seguidores de nuestras diferentes redes sociales. Hemos hecho un recorrido fenomenal. Bianca, un recorrido por todo este sendero, por todo lo hermoso, la naturaleza al mil por mil, en lo que refleja este, uno de los pulmones de América Latina, el Jardín Botánico Lanzetía. Un día espectacular, fenomenal, Bianca, compañero. Así es, compañero Bucho, compañero Yeri, Fátima, una belleza. Me voy totalmente enamorada, me voy feliz, fresquecita. Hoy sí, hoy no tuvimos calor. Hoy es fenomenal, la pasamos calidad. Así que nos despedimos. No, no pate el camarón, abuaya. Problemas técnicos. Bueno, a veces quisiéramos grabar nosotros qué está pasando los camarones. Pero bueno, nos despedimos. Eso es el Rincón Catrache. Y tenemos mucho más que mostrarles, Yeri. Así es, así que muchas gracias. Junior Meraz en la cámara junto a Germán Guzmán. Y nosotros les decimos feliz día y que sigan en compañía de... Rincón Catrache. ¡Gracias! ¡Gracias! Rincón Catrache. ¡Gracias!